Música 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 ¿Por dónde estoy? Estoy aquí en la plaza de Larmes de San Vicente y Cañita Donde reventó un puente Y estoy más perdida que huevo frito y ceviche Hola sobrinos Jajajaja Hola hijito ¿Cómo estás? Oye estoy aquí a buscar la casa de mi amiga Elvira Vas conocida como Mila porque vamos a celebrar sus 89 años ¿La has visto? ¿Estás seguro que no la has visto? Es así como yo bien despampanante y escultural No, oye entonces ya pasa pasa nomás choc hijito Vos siga buscando Música 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 Hola hijito ya me dijeron vamos a llegar a la casa de mi amiga Mila Así que vamos a seguir su cumpleaños, ¿quieres ir? Sí, vamos, pues hijito, vamos ¡Vamos! ¡Empezó la jarada! ¡Cintura! ¡Muy bien, abuelta! ¡Así cuando hablas! ¡Así era un rancho bonito! ¡Así así como Janito! ¡Ay, ay, ay, da! ¡Ay, ay! Dame tu beso Dame solo un beso tuyo, deja al lado lo porgullo Que no deja que te acerques un poquito a mí Dame un beso aquí en mi boca Que tu boca me provoca y a mi vida vuelve loca Más no quiero que tú pienses que por conseguir Que tú cumples mis antojos Si no miras ni a los ojos, tú sabrás si estoy mintiendo Porque no es así Es porque Bueno, a mí me he acompañado por el día de hoy día que es mi cumpleaños ¡Viva! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Ventecha! ¡Adelante! ¡Uy, listo! ¡Vamos, baila! ¿Así se quedó? ¡Acá! ¡Allá, para atrás! ¡Viva! 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 ¡Viva!